Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Tres máquinas forestales fueron quemadas y dos camionetas robadas en Trintre. Municipio Angolino conmemoró el Día del Asistente Educacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos informando como cada día en conjunto con Radio Angol FM en su frecuencia 97.1. Tres máquinas de uso forestal quemadas y dos camionetas robadas. Además, fue el saldo que dejó un nuevo hecho de violencia ocurrido la mañana de este viernes en el sector rural de Trintre, la comuna de Los Sauces. El hecho ocurrió cerca de las 8 horas en un camino interior del fondo La Torre, en el sector de Trintre, la provincia de Mayeco. A día de hoy se recibió una llamada de emergencia por parte de trabajadores forestales, indicando que en el fondo La Torre, ubicado en el kilómetro 78 de la ruta R86, que une a las comunas de Los Sauces con Angol, individuos desconocidos portando armamento largo, encapuchados, interceptaron dos vehículos en que se relacionaban trabajadores forestales, procediendo a sustraer estos vehículos. Ingresado al terreno y efectuado un recorrido, se encontraban además tres maquinarias en combustión. Además, personal encontró un lienzo alusivo a la causa Mapuche. Otro hecho de violencia en la ruta R86 en la provincia de Mayeco. Se lo señalamos a la ministra del Interior y a la ministra de Defensa y las Express cuando se prorrogó el estado de excepción. La provincia de Mayeco han aumentado los hechos de violencia durante este estado de excepción. Aquí hay que tomar otras medidas que vayan en resguardo de la ciudadanía y la paz. El estado de excepción es insuficiente. Y por otro lado, el presidente de la República debe venir a la región de Araucanía y particularmente a la provincia de Mayeco y entrevistarse con las víctimas. Este viernes, en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, se realizó la ceremonia de celebración del Día del Asistente de la Educación. En la oportunidad se reconocieron a los funcionarios que se acogieron a retiro y de igual forma a quienes cumplieron 30 años de servicio. En la actividad estuvo presente el alcalde Enrique Neira, el director provincial de educación Marco Benedetti, entre otras importantes autoridades locales. Yo diría, más que el día, es más que nada reconocer el extraordinario trabajo e imprescindible trabajo que realizan nuestras y nuestros asistentes de la educación. Si bien es cierto, está enmarcado dentro de un día por razones de calendario, pero tal como lo hacemos con el Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día del Niño, estos son días que verdaderamente uno debiera tenerlos en la mente permanentemente. Hoy día estamos muy contentos, se ha realizado un hermoso acto, una ceremonia en la cual se ha reconocido la trayectoria también de aquellas y de aquellos funcionarios que han cumplido 30 años de servicio. Pero además de esos funcionarios que han cumplido 30 años también, hemos reconocido a quienes ya se acogieron a su muy merecido descanso. Así que, simplemente decirles gracias a ellos, que esperamos que la salud de aquí en adelante los acompañe. Es una etapa más complicada, compleja, pasar a ser adulto mayor, indudablemente que uno siempre dice, ojalá que la salud les acompañe. Así que, también saludar a todas y a todos los asistentes de la educación que hoy día están en ejercicio, en los distintos establecimientos educacionales de nuestra comuna, agradecer, indudablemente, el extraordinario trabajo que realizan en beneficio de la educación de nuestra y de nuestros niños. Siempre uno piensa, ¿se podrá llevar a cabo el proceso educativo sin asistentes de la educación en los establecimientos educacionales? Indudablemente que no. Así que, por eso, nosotros queremos fortalecer lo que significa el quehacer, el trabajo y el compromiso de nuestra y de nuestros asistentes de la educación en el sistema educacional de la comuna de Angol. Bueno, nosotros somos muy agradecidos de la gente que nos colabora, sobre todo en la parte educacional. Entendiendo que la educación hoy día es un poco más compleja que tiempo atrás y necesitamos de todas las ayudas posibles. Hoy día tenemos una cantidad de asistentes de la educación que nos permite llevar de mejor forma a la educación. Tenemos psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, psicopedagogos. Por lo tanto, este equipo multidisciplinario que está trabajando con nosotros, hoy día se merece también que sea reconocido por parte de la gente que trabaja en la educación. Y por eso es que hemos hecho este acto, que para la comunidad en general es importante, puesto que reconocemos y entendemos que ellos son hoy día parte importante de todo este engrenaje que tenemos hoy día en la educación de la comuna de Angol. Un reconocimiento también a las personas que se van a retiro y otras que han cumplido 30 años de servicio en educación. Bueno, primero, la gente que se ha retiro es por un merecido descanso, después de tanto tiempo de haber trabajado en el sistema de educación municipal. Y la gente que cumple 30 años de servicio es algo que no todos logran tener. Eso significa que ha llegado gente a muy temprana edad, ha trabajado en la educación municipal, conoce el sistema, se ha mantenido. Y eso refleja que, de alguna manera, es un buen nicho laboral trabajar en la educación municipal de la comuna de Angol. La verdad es que yo trabajé durante largos años en la dirección de educación dependiente del municipio, desde el traspaso de la educación del ministerio al ámbito municipal. Por lo tanto, cumplí al momento de jubilar 41 años de servicio. Afortunadamente, para mí, la salud me ha acompañado desde siempre, que es un elemento que uno valora mucho en el momento de jubilar. Y la verdad es que esperaba esta posibilidad desde hace algún tiempo. Y debo decir con toda honestidad que me siento muy contenta y feliz de poder hacerlo en buen estado. En esta ceremonia, donde se destaca el valor que tenemos las personas, más que otras cosas, me siento muy contenta y orgullosa de poder haber aportado a la educación de Angol. La verdad es que el área social del Departamento de Educación juega un rol importantísimo en acercar a los estudiantes, niños, niñas y jóvenes, los beneficios que el Estado pone a su servicio. Por tanto, ese rol, cumplido por tantos años, me hace sentirme muy feliz de haber aportado para que muchos niños, jóvenes y niñas de la comuna hayan logrado sus propias metas. Actuando como mediador para poder aspirar a todos los beneficios que ellos obtuvieron. Es motivo de alegría encontrarme con jóvenes de distintas profesiones que agradecen el gesto, el hecho de haber informado, haber gestionado y haber aportado para poder surgir como buenos estudiantes y buenas personas. Así que me voy contenta y feliz a realizar otras actividades que uno posterga por estar trabajando. Así que muchas gracias. Ha pasado rápido el tiempo, pero muy agradecido de la Municipalidad de Angol, de la Dirección de Educación, por este reconocimiento que se nos hace a mí y a nuestros colegas por los 30 años que tenemos ya de servicio en el área de educación. Sin duda que llevase este reconocimiento, el galvano, el regalo que nos ha entregado el señor Alcalde, sin duda que nos ayuda a seguir desarrollando lo que hacemos cada día en pro de la educación municipal, en pro de nuestros niños y niñas que están en nuestros establecimientos educacionales, en nuestros liceos, en nuestros colegios. Cada uno de los que trabajamos en el área de educación tenemos como fin precisamente es entregarle a los jóvenes, niños y niñas en Colina una educación de calidad. Un reconocimiento a tu trayectoria en 30 años en el Departamento de Educación. Sí, sí, bueno, yo también muy emocionado y muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en la educación en Colina, en el Liceo Comercial, mi inicio, en el Liceo Enrique Balasey y posteriormente en la Dirección de Educación. Estoy contento y un poco emocionado también. Sí, emocionante esta ceremonia y esta situación. Cuatro personas fueron detenidas tras un allanamiento realizado por carabineros en una comunidad mapuche en Coyipulli. El operativo permitió la incautación de armas, desfuegos y municiones, además de diversos elementos que estarían vinculados a delitos ocurridos en la provincia de Mayesco. El trabajo que ha realizado la Fiscalía de Alta Complejidad junto con carabineros de Chile se logró solicitar órdenes de detención y entrega de registro en los domicilios de las personas imputadas y a raíz de las diligencias realizadas se logró la detención de un total de cuatro personas vinculadas directamente con estos delitos y también con otros delitos de la Ley de Control de Armas porque en el contexto del procedimiento se recuperaron municiones así como armas hechizas y también armamento que está siendo periciado porque hay antecedentes que podrían estar modificados para el uso de armamento convencional. Para nosotros siempre es importante que haya una disminución en el poder de fuego en personas que tienen una tendencia a dedicarse a la comisión de delitos. Señalar que estos detenidos, estos cuatro detenidos, mantienen una serie de anotaciones de carácter penal pero también una serie de detenciones policiales por la más diversa gama de delitos. Por lo tanto, el hecho que los privemos de que hayan tres escopetas hechizas que pueden disparar munición en múltiples proyectiles, sin lugar a dudas debe traer una mayor tranquilidad a todas las personas y habitantes de la comuna de Coyipuye. Siguiendo con más informaciones, el alcalde de nuestra comuna, Enrique Neira, este jueves viajó a la ciudad de Santiago donde sostuvo una importante reunión con el decano de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile para firmar un convenio con dicha casa universitaria para que así los profesionales de la carrera vengan a nuestra comuna a prestar asesoría en la recuperación de espacios públicos. La verdad es que teníamos confirmada una audiencia con el decano de la Universidad de Chile de la carrera de arquitectura. Hacía algún tiempo que habíamos tomado contacto con él, junto a Marri Kelmi, que es nuestro asesor urbanista en el sentido de que queríamos firmar un convenio con el decano de la Dirección de Arquitectura de la Universidad de Chile. La verdad es que es muy conveniente para nosotros qué va a significar este convenio, que vamos a tener la posibilidad de que profesionales de la Universidad de Chile nos vengan a apoyar, a colaborar y a asesorar en la recuperación de espacios públicos, especialmente. Hoy día con la aprobación del plano regulador, la situación urbanista de la comuna ha cambiado. Por lo tanto, necesitamos tener, indudablemente, la voz autorizada para que nos colabore en los diseños de lo que va a significar recuperar estos espacios públicos y qué mejor que hacerlo con profesionales de la Dirección de Arquitectura de la Universidad de Chile, y además que son absolutamente gratuitos para nosotros. También vamos a tener la posibilidad de recibir alumnos y alumnos en práctica de los últimos años de la Dirección de Arquitectura, que hoy día es una tremenda necesidad que tenemos los municipios, y además también vamos a tener la visita de ellos acá, en Angol, donde vamos a recorrer en conjunto las oportunidades que tenemos en la comuna. Le planteamos, por ejemplo, yo sueño, siempre lo he dicho, con tener una costanera en el río Rehue, una costanera que venga del puente número 2 y que llegue hasta el parque, ex escuela normal, que sería pero precioso, y ahora con la aprobación del plano regulador podemos, porque pasa a ser todo ese sector área verde, área de equipamiento, es posible. Por lo tanto, dentro de alguna de las tantas inquietudes que tenemos, así que hacia allá apuntaba esta reunión que tuvimos con el decano y la firma del convenio que por ahí está saliendo en alguna fotografía. ¿Usted fue bastante positiva la reunión? Tremendamente positiva, estos convenios la verdad es que a los municipios nos sirven muchísimo, así que, y además de que también ahorramos recursos, y aquí todo pasa por hacer gestiones que no signifiquen ahorrar recursos, pero que vaya indudablemente en proyectos de impacto para la comuna. Con esa información estamos finalizando la entrega informativa que hemos preparado para hoy en conjunto con Radio Angol FM en su frecuencia 97.1. Eso es todo por el momento en cuanto a noticias. Sigan junto a nosotros. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.